El comediante Eugenio Derbez Victoria Rufo y Eugenio Derbez se separaron en 1996.Foto, Google Janet García tiene una hermana, y aseguran que es más bonita fue en el programa Intrusos, conducido por Juan José Origel, Aurora Valle, Marta Figueroa y Maca, que Rufo sacó sus trapitos al sol y reveló que sufrió mucho porque fueron momentos de su vida muy complicados. Aurora Valle y Juan José Origel son los conductores de Intrusos.Foto, Google Yo me sentí muy, muy mal, fue una época en la que yo incluso tuve que acudir a terapia, no fue nada sencillo. Yo decía, ay Dios mío ahora, ¿qué voy a hacer? Contó la actriz de 57 años de edad en el programa. Otro rollo regresa con este conductor en lugar de Adal Ramones, la protagonista de telenovelas como Simplemente María, pobre niña rica, vivo por Elena, abrázame muy fuerte o corona de lágrimas. Le dio tiempo al tiempo y reconoció que al final, todo se acomodó en su vida de la mejor manera. Así lucía Victoria Rufo cuando inició su carrera y hacía cambiado.Foto, Google Al pasar de los años volteas y dices, bueno, qué maravilla. Tenía que pasar todo eso para yo aprender muchas cosas, crecer y con el paso de los años, reírme, compartió. Rufo, quien tuvo un hijo con Derbez, dijo que pese a todo, no guarda rencor en su corazón. José Eduardo Derbez es el hijo que Victoria Rufo tuvo con Eugenio Derbez.Foto, Google, se fue, pasó, afectó, crecí, maduré, me sirvió, pero el tiempo todo lo cura, enfatizó. Saquean la tumba de María Félix en la Ciudad de México a José Eduardo, el hijo de ambos, lo describió como un alma vieja y como lo mejor que le dejó su relación con Derbez. Eugenio Derbez, Victoria Rufo y José Eduardo cuando formaban una familia no tan feliz.Foto, Google Es un lindo, es un chavo que nunca se enoja, por lo menos conmigo nunca se ha enojado, lindo, cariñoso, educado, respetuoso, oye la misma música que yo, es un alma vieja, finalizó. Lo que le dijo Andrea Legarreta a Jimena Navarrete tras perder a su bebé actualmente Victoria Rufo está casada con el político Omar Fayad. Apenas hace dos semanas, celebraron el cumpleaños número 14 de sus mellizos, Vicky Yanuar. Omar Fayad y Victoria Rufo con sus mellizos de 14 años de edad.Foto, Google Mientras que Eugenio Derbez contrajo matrimonio con Alessandra Rosaldo, la vocalista de Sentidos Opuestos, con quien tiene una hija de 4 años llamada Aitana. Aitana es la hija de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez, de 4 años.Foto, Google Fotos, ¿eres tu Bruno Mars? Se burlan del cantante por lucir gordo en México precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!